¿Listo? Uno, dos, tres. Finalmente llegó el día del sorteo del cuadro para la realización de esta final de Copa Davis 2011, tal cual estaba previsto el equipo argentino de Copa Davis, designado por Tito Vázquez, quedó conformado con Del Potro como single uno, Mónaco en el single dos, y el doble por David Nalbadian y Eduardo Chang. Me parece, entiendo que es una decisión inteligente del capitán argentino, y muy bien tomada por los jugadores. Hay que decir que cuando a las 10 de la mañana del viernes den en la Argentina, saltará Juan Mónaco a la cancha para enfrentar a Rafael Nadal. Posteriormente será el turno de Juan Martín del Potro para hacer lo mismo frente a David Ferrer. Los jugadores argentinos al respecto no decían lo siguiente. Espera que sigue. Por la mañana antes de venir al sorteo, a las 7 de la mañana de Sevilla, un cuadro de ITF llegó para realizar control antidoping en el hotel del equipo argentino, algo que los tomó de sorpresa. El desagrado no vino por el 1, 2, 3. Cuando dieron a las 7 de la mañana en Sevilla, un cuerpo de análisis 1, 2, 3. 1, 2, 3. A las 7 de la mañana de Sevilla, previo al sorteo, aparecieron asistentes del ITF, Telefederación Internacional de Tenis, para realizar un control antidoping sobre el equipo argentino. No cayó de sorpresa, pero sí molestó en algo el horario, que cortó el descanso y además que la gente sea local. Lo que pensaron es que justamente vinieron a arruinarles, a cortarles el descanso al equipo argentino, justamente en una jornada en que solamente se iba a entrenar por la tarde. Más allá de eso, el equipo argentino, posteriormente al sorteo, se dirigió a realizar su correspondiente entrenamiento vespertino y terminó la cosa con normalidad. Informó para 360 TV, Enrique Cano, desde Sevilla, España, con la final de la Copa Davis, edición 2011.